La Bolsa de Trabajo de Vinculación Laboral del municipio de Maipú presenta sus capacitaciones 2014. La primera es el taller de orientación vocacional dirigido a jóvenes de 16 a 18 años, diseñado y facilitado por profesionales. La inscripción está abierta y es gratuito. Estuvimos con una de las profesionales a cargo y nos cuentan los detalles. Hoy por hoy hay muchas formas de acercarte a un trabajo que te interesa. Por internet hay muchas páginas, las consultoras, las empresas mismas, acercarte a la empresa, llevarlo al sector de recursos humanos. Por eso yo a muchos les recomiendo esto de no dejarlo con el primer empleado que te cruzaste en la empresa a tomar mi currículum, sino ir a hablar, no con alguien de recursos humanos o con algún encargado o algo. Y después llaman mucho de todos los que son las páginas de internet. Hay de hecho algunos lugares específicos que te piden que no lleves el currículum, sino que lo cargues. Como muchos bancos. Entonces eso también es ver cuál es la modalidad que utiliza cada lugar que te interesa conseguir trabajo. El no en las primeras búsquedas es como un proceso casi natural. En realidad yo muchas veces les digo, tómenlo más como una experiencia de que tuvieron una entrevista laboral, de cómo son las entrevistas laborales. Porque al principio obviamente no tenés experiencia, la probabilidad por ahí de quedar en un lugar disminuye bastante. Pero bueno, en algún momento yo siempre les digo, va a surgir el sí, siempre surge. Y esto de buscar, hablar, de no parar de moverse, de ser muy proactivo en la búsqueda de empleo. Y saber que es un proceso en el que hay que tener paciencia, que lleva tiempo, que bueno, a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, porque en realidad la búsqueda del trabajo también tiene que ver en algunos aspectos con una cuestión de suerte. Obviamente por un lado tiene que ver tus actitudes, todo el estudio, la capacitación, todo esto que vos tengas. O la experiencia que vos tengas. Pero también en algunos aspectos tiene que ver, bueno, la suerte de que justo fuiste y estás buscando para tu puesto. A veces el no, no viene porque vos no seas capaz, sino a veces viene porque no están buscando simplemente. O no necesitan, o para el puesto que vos pedís ya hay alguien, que no sé si es claro que el día de mañana no pueda surgir. Y primero tener metas y objetivos claros. O sea, saber, bueno, ¿qué vas a emprender?